No puede haber ¿Dónde la encontraré? Con esa mirada te lo haré indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mambo De mi mambo Otra no puede haber A ti te gusta la bomba Y te gusta la guinea Pa' que no lo sea ahora El africano es el verde Que el bueno es Cuarto en la risa Ay coquizaranca Ay viene la balanca Adé que tú lo ves Que el bueno es Cuarto en la risa Ay coquizaranca A cacachilanga Adé que tú lo ves Y me hace gracia Y me hace gracia La manera de contarlo Con el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Estoy temblando Y llorando Ya me ha jurado Que nunca iba a llorar Bajo una noche estrellada De una ayer Quiero decirte Mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sea el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuanto te quiero No